¡Venga, manitos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se lastimó. Mamá llamó al doctor y él la regañó. ¡Nadote, monitos! ¡Saltando en el colchón! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se lastimó. ¡Nadote, monitos! ¡Saltando en el colchón! Uno, dos, tres, tres monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se lastimó. Mamá llamó al doctor y él la regañó. ¡Nadote, monitos! ¡Saltando en el colchón! Uno, dos, dos monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se lastimó. Mamá llamó al doctor y él la regañó. ¡Nadote, monitos! ¡Saltando en el colchón! La, 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 la. Uno. Un monito saltaba en la cama. Se cayó y se lastimó. Mamá llamó al doctor y él la regañó. ¡Nadote, monitos! ¡Saltando en el colchón! La, 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 la. Ningún monito saltaba en la cama. Ninguno se cayó y se lastimó. Mamá llamó al doctor y lo sorprendió. ¡Con esos monitos de nuevo en el colchón! La, 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 la. ¡Hola, chicos! Soy el ratón Felipe. En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto. ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios. ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, ia, ia, ió! Y en su granja había patitos. ¡Ia, ia, ia, ió! Con su cua aquí y su cua allá. Cua aquí, cua allá, cua sin parar. ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, ia, ia, ió! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, ia, ió! Y en su granja había un caballo. ¡Ia, ia, ió! Con su en aquí y su en allá. El aquí, el allá, el sí para ar. ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, ia, ió! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, ia, ió! Y en su granja había cerditos. ¡Ia, i, ió! Con su en aquí y su en allá. ¡Oy aquí, oye allá, oye sin parar! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, i, a, ió! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, i, a, ió! Y en su granja había ovejitas. ¡Ia, i, i, a, ió! ¡Que se ve aquí y se ve allá! ¡Ve aquí, ve allá, ve sin parar! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, i, a, ió! ¡Don Jacinto tenía una granja! ¡Ia, i, a, i, a, ió! ¡Ia, i, a, i, a, ió! ¡Saltando y cantando! ¡Ia, i, a, i, a, i, a, i! ¡Ia, i, a, i, a, i! ¡Ia, i, a, i, a, i, a, i, a, i! ¡Saltando y cantando! Un día bajando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo me encontré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando vamos los dos juntos, los dos juntos, los dos saltando y cantando vamos los dos. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Un día bajando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo nos encontramos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando vamos los tres juntos, los tres juntos, los tres saltando y cantando vamos los tres ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Batimos las palmas, zapateamos, 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 zapateamos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando vamos los tres juntos, los tres juntos, los tres saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres, jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres, jai ho, jai ho, jai ho ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y se me escapó otra vez! ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? ¡El meñique me picó! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y se me escapó otra vez! ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? ¡El meñique me picó! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡La familia dedo! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a nular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a nular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Amén, 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 amén ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Hoy Bdey quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Bdey quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, para el cielo despejar Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro supieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Por las colinas lejos del hogar Uno, dos, cuatro patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo uno supo regresar Un patito fue a pasear por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y ninguno supo regresar La mamá pata triste fue a pasear por las colinas lejos del hogar La mamá pata triste dijo cuac, cuac, cuac y los cinco volvieron al hogar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un dedito parte uno Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pecho Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu brazo Un dedito, un dedito, dos deditos Un dedito, dos deditos, tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu barriga Un dedito, un dedito, dos deditos Un dedito, dos deditos, tap, 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 apunta el suelo y toca tu pierna Un dedito, un dedito, dos deditos Un dedito, dos deditos, tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pie ¡Pie! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, 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 apunta el suelo y toca tu barriga Un dedito, dos deditos, tap, 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 apunta el techo, apunta el suelo y toca tu barriga ¡Humpty Dumpty! Amti namti a muro subió Amti namti y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Amti namti a muro subió Amti namti y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Amti namti a muro subió Amti namti y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer ¡Suscríbete al canal! 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 Un dedito, un dedito, dos deditos, tap 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 Apunta el techo, apunta el suelo y toca tus orejas ¡Orejas! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap 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 Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu boca ¡Boca! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap 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 Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu barbilla ¡Barbilla! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap 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 Apunta el techo, apunta el suelo y es hora de decir adiós ¡Adiós! ¡Ve, oveja negra! La, 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 la La, 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 la Ve, oveja negra, tienes lana Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Uno para el niño y para su hermana La, 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 la La, 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 la Veo oveja negra, tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ve oveja negra, tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana Ve oveja negra, tienes lana Sí señor, tres sacos tengo yo Uno para mi amo, uno para la dama Y uno para el niño y para su hermana Y uno para el niño y para su hermana ¡Oh pequeñín! Oh pequeñín, el gato del violín La vaca, la luna, saltó El perro río de la emoción La cuchara con el plato De la emoción, la cuchara con el plato Huyó Oh pequeñín, el gato del violín La vaca, la luna, saltó El perro de la emoción, la cuchara con el plato Huyó Oh pequeñín, el gato del violín La vaca, la vaca, la luna, saltó El perro río de la emoción La vaca, la cuchara con el plato Huyó Diez copos de nieve La vaca, la vaca, la cuchara con el plato La vaca, la vaca, la vaca, la cuchara con el plato Un copo, dos copos, tres copos de nieve Cuatro copos, cinco copos, seis copos de nieve Siete copos, ocho, nueve copos de nieve Diez copos de nieve caen Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Siete copos, seis, cinco copos de nieve Cuatro copos, tres, dos copos de nieve Un copo de nieve caen Diez copos, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve Copos de nieve Siete copos, ocho, nueve copos de nieve Diez copos de nieve caen Diez copos, nueve, ocho copos de nieve Siete copos, seis, cinco copos de nieve Cuatro copos, tres, dos copos de nieve Un copo de nieve caen Siete copos, nueve, ocho, nueve Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Estrellita, ¿dónde estás? Nos llenas de claridad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Amigo osito Amigos y tu amigo El cielo tocar Amigos y tu amigo Toma mi mano Amigos y tu amigo Como un hermano Amigos y tu amigo Yo te quiero Amigos y tu amigo Es amor sincero Es amor sincero Amigos y tu amigo Amigos y tu amigo A tu habitación Amigos y tu amigo Dí una oración Amigos y tu amigo Te debes acostar Amigos y tu amigo A descansar Amigos y tu amigo Amigos y tu amigo Da un giro Amigos y tu amigo Toca el piso Amigos y tu amigo Quieres saltar Amigos y tu amigo El cielo tocar Amigos y tu amigo Toma mi mano Amigos y tu amigo Como un hermano Amigos y tu amigo Yo te quiero Amigos y tu amigo Es amor sincero Amigos y tu amigo A tu habitación Amigos y tu amigo Amigos y tu amigo Dí una oración Amigos y tu amigo Te debes acostar Amigos y tu amigo A descansar Amigos y tu amigo A descansar Amigos y tu amigo Buenos deseos Buenos deseos Traemos a tu hogar Deseos navideños Y de prosperidad Queremos comer pasteles Queremos comer pasteles Queremos comer pasteles En la celebración Buenos deseos Buenos deseos Traemos a tu hogar Deseos navideños Y de prosperidad Que todo deseo Que todo deseo se cumpla 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 Y traiga felicidad Buenos deseos Nosotros traemos a tu hogar Deseos navideños Y de prosperidad Feliz, feliz navideños Feliz, feliz navideños Feliz, feliz navideños Y un año de amor Feliz, feliz navideños Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros videos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros videos ahora mismo ¡Hasta pronto!